Ejercicio inolvidable de malabares en la prensa catalana. Ahora resulta que no han gastado dinero en fichajes, Laporta y compañía, porque lo querían gastar en la masía. Por eso se dijo que podían fichar a Nico Williams, por eso se ha hablado de Kimmich, por eso se hizo un tour con Haaland, porque en realidad era todo maquillaje. Ellos el dinero se lo querían gastar en la masía. Claro que sí. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos con el cuarto y espero último vídeo del día. Ya lo estáis viendo aquí en festivo y todo, pues también se trabaja, aprovechando que la heredera está durmiendo la siesta. Pues bueno, cuando la heredera duerme tú descansas, que yo no. Yo trabajo, yo trabajo. Ahí está la historia, porque luego esta se despierta, se despierta como un avión y no sabes por dónde viene el avión. No sabes por dónde viene, si se despierta de buenas, si se despierta de malas, si se despierta con hambre, si se despierta sin hambre, si quiere jugar, si quiere gritar. Entonces, pues mira, cuando duerme uno aprovecha. Tenéis análisis de portadas ya colgado, tenéis un artículo del diario Sport sobre Florentino Pérez y Mbappé. Tenéis la última hora del Barça Gate, del Caso Negriera. Y ahora vamos a ir a otro artículo del diario Sport, porque aquí siempre yo he tenido la sensación de que había que separar en el FC Barcelona lo deportivo de lo institucional. Ahora mismo lo deportivo va bien, el equipo juega bien, está encontrando buenos resultados. De momento, pocos peros se le pueden poner a la trayectoria de Hans y Flick en el FC Barcelona, pero por otro lado va lo institucional, que además ya sabéis que a mi modo de ver, esto es una percepción muy personal que yo tengo, lo institucional, lo económico puede acabar arrastrando a lo deportivo y que lo de Flick y tal sea pan para hoy, hambre para mañana. Me refiero a este artículo que ya estáis viendo en pantalla, firmado por Luis Miguel Sanz y publicado este viernes a primera hora de la mañana. El dinero del Barça para la masía antes que para los fichajes. La estrategia del club pasa por blindar a los jóvenes muy por encima e invertir en fichajes. El futuro pasa por retener al talento y ser valiente con lo que sube. Ahora vamos a ver el artículo, que no es muy largo. Es memorable. Son malabares, pero a nivel leyenda. Es decir, el Barcelona, que ha vendido a través de los buceros, a través de Laporta, a través del entorno de Laporta, que iban a ir a por Nico Williams, que podían fichar a Nico Williams, que tenían atado a Nico Williams, te dice ahora, semanas después de inventarse una lesión grave de Christensen para poder inscribir a Dani Olmo, que lo realmente importante es invertir el dinero en la masía, no en los fichajes. Coño, en los fichajes no puedes invertirlo porque no tienes. Lo inviertes en la masía, que es una manera un poco, hombre, repito, un poco discretilla de reconocer que la cosa va como va. Es decir, ¿el Barça invierte el dinero en la masía? No, lo que está haciendo el Barça es renovar a jugadores de la cantera, seguramente con contratos diferidos, de estos que hoy cobras 3 euros y dentro de 3 años cobras 14 millones de euros, porque el Barça funciona así. Recordad que esto solo lo hacía Josep María Bartomeu. Dice el artículo, repito, publicado en el diario Sport, y esto es absolutamente memorable, la renovación de Fermín es una gran noticia de las muchas que vendrán. La estrategia del Barça está clara y pasa por blindar a los jóvenes salidos de la masía con el objetivo de construir un proyecto a largo plazo que ha explotado mucho antes de lo que se podían imaginar. El club laobrana ha hecho de la necesidad virtud, construyendo un equipo que puede aspirar a ganarlo todo y repleto de jovencísimos futbolistas formados en la casa. La gran pregunta es si esta planificación se ha llevado a cabo por convicción o por necesidad, ya que el Barça está prácticamente imposibilitado para ir al mercado. Sea como sea, desde la dirección deportiva ya tienen claro que a partir de ahora se deberá confiar mucho más en los chicos que salen de la base antes que tirar de talonario para fichar algunas figuras de primerísimo nivel. Me hace mucha gracia esta parte de la pregunta es si esta planificación se ha llevado a cabo por convicción o por necesidad. Hombre, yo creo que no hay debate. Esta planificación, que no es ni planificación ni es nada, se ha llevado a cabo por necesidad, no por convicción. Y ahora os voy a demostrar que el propio Diario Sport y la propia prensa catalana saben que no es por convicción, sino que es por un tema de pasta, porque ellos siguen lanzando nombres con los que engañan a los lectores culés en este caso. Y finaliza con estos dos párrafos. El Barça siempre ha funcionado cuando ha tenido que echar mano a los jóvenes, o de los jóvenes, mejor dicho. Así explotó el proyecto de Guardiola en su momento, dando la alternativa a los Puyol, Messi, Busquets, Iniesta y compañía, y se corrompió justo cuando se abusó de la llegada de las estrellas internacionales para el primer equipo. Ejemplos como el de Ibrahimović o Griezmann, pasando por Coutinho, deberían hacer reflexionar, porque la clave siempre está en formar un bloque con canteranos arropados por dos o tres grandes jugadores que los hagan crecer. La fórmula es infalible y Hansi Flick ha llevado al máximo disponente. Acabará bien o no, pero este Barça va a competir por todo hasta el final. Blindar a los Fermín, Gabi, Pedri y compañía es obligado, porque todos van a tener grandes ofertas por rendimiento, pero el Barça tampoco debe caer en errores pasados, hipotecando la entidad con fichas millonarias. Los que quieran seguir como Fermín deben saber que quizá cobrando aquí menos que en otros sitios, sin embargo, estarán también a ganar títulos en un club que tiene la mejor imagen del mundo. Y hablan de retenerlos a todos en el futuro, etc. Yo, que ya estoy preparando, yo el trabajo lo llevo hecho ya de casa. Es decir, tengo aquí en el móvil, lo que pasa es que todavía no le he pasado, una nota que se llama Jugadores que suenan para el Barça. Porque me he dado cuenta estos dos últimos años que la prensa catalana mete una cantidad de nombres extraordinaria entre mercado y mercado de fichajes y luego durante el mercado no te quiero ni contar, para que luego encima te acaben contando este tipo de historias. Es decir, hoy Sport te cuenta que el Barça está enfocado en blindar a sus jóvenes y no en fichar a jugadores. Vale. 6 de septiembre, Rabiot, Depay, Perisic y Ben Yedder. Esto fue en Mundo Deportivo. 7 de septiembre, Jonathan Tai y Kimmich para 2025. También en Mundo Deportivo. 13 de septiembre, Shouten, según el diario Marca. 19 de septiembre, Samson Baidu, según el diario Sport. 2 de octubre, Jonathan David, según el diario Sport. 8 de octubre, Thiago Santos, según el diario Sport. 12 de octubre, Thomas Partey, según el diario Sport. 17 de octubre, Alfonso Davis, según Mundo Deportivo. Y hoy, de hecho, 1 de noviembre, Rafael Leao, según Mundo Deportivo. Es decir, en el diario Sport son capaces de decirte que el dinero del Barça va para la masía y a la vez, como habéis visto o como habéis escuchado ahora, decirte que si Thomas Partey, que si Jonathan David, que si el otro y que si el de la moto. Aquí algo no cuadra, aunque en realidad cuadra todo. Estáis mintiendo a la gente. No sé si con este artículo o con los rumores de mercado o con las dos cosas. A mí me da la sensación de que se miente con las dos cosas. Con la de los rumores de mercado, porque el Barça no tiene dinero para fichar a este tipo de jugadores. No puede el Barça ir a por jugadores que cuesten X millones de euros. Otra cosa es que acaben contrato y que se les puede hacer un contrato ascendente en el FC Barcelona para pagar las fichas relativamente cómodo. Y luego se miente en lo de que el dinero va para la masía y no para los fichajes, básicamente porque eso no es una planificación. Eso es lo que está obligado a hacer el FC Barcelona, visto que no hay dinero para fichar. No han podido, repito, fichar a Nico Williams, pese a que hasta Javier Tebas, en plan director deportivo encubierto del Barcelona, dijo que podían fichar a Nico Williams. Han fichado a Dani Olmo y gracias. El año pasado ficharon a Oriol Romeo y gracias. No pueden hacer contrataciones. Renuevan a la gente de la masía y de aquella manera, porque son los únicos movimientos que a nivel económico tienen permitido hacer. Y vuelvo al diario Sport. ¿No se supone que hace poco más de un mes iban a anunciar el acuerdo con Nike? ¿Dónde está el acuerdo con Nike? ¿Dónde está el dinero de Libero? ¿Dónde están tantas cosas que vosotros habéis publicado haciendo de voceros de Joan Laporta sobre la salud financiera del FC Barcelona? Ya lo sabéis, no está en ninguna parte porque todos esos acuerdos, todas esas noticias no existen. Así que tanto esto como los rumores de mercado son mentira. Pero debo reconocer que esto, por lo menos, tiene un tinte, un aroma a malabares que me resulta bastante divertido. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.